Me estoy tiñendo de dorao, yo, yo Estoy sonando en todos lao, lao, lao En el track game estoy pecao, yo Y si me tiran vengan que estoy preparao Ey 0800 808 Seré blanco pero tengo flow morocho Cumpliendo lo que yo soñé a los ocho Voy adelantado dos mil veintiocho Hablan esos loros porque voy por todo Yo quiero el tesoro por eso me joro Primero critican después tiran follow Yo no tengo clicas yo me busco solo Sumando letras retando los días Invado el planeta con mis melodías Entre tantos fecatis tengo a los real Las que no se metan que esta industria es mía Si pones la jeta vos te pegarían Si pongo la jeta a mi me pagarían Estoy haciéndote cades donde no había mi fortuna Mierda lo que me dirían It's for real for real Trappin trappin con mi nigga De este nombre no se olvida Pal mundo madrid en Argentina Se entrega su shorty por fame Negro si hay money no hay ley Prenda negra golden chain Que combinan con mi face Estoy marcando un antes y un después Como en el tenis federer Como Jordan con la 23 Como Maradona con la 10 Se enruina estaba en mi vida Y enseguida levanté Soy alquilar de Argentina La mentira la maté Me denia de la movida como vida Juan de trae y de la cena tuya Decí pa' mi parriba en la pare Homies homies sin perder el tiempo Vamos a 120 subiendo directo Siempre de concierto Nunca en desconcierto Todo lo planeado volviéndose cierto Me quieren ver muerto pero estoy activo El día que me mueras en un colectivo Viajando en avión yendo a tocar en vivo Siendo una leyenda cual Patro Rodrigo Me estoy tiñendo de dorao Estoy sonando en todos lao En el track game me estoy pegao Y si me tiran vengan que estoy preparao Gracias por ver el video Gracias.